¡Pump it! ¡Pump it! ¡Pump it! ¡Up! ¡Up! Obviamente, yo dije que esto era una tontería Pero ya saben que Fernando arre Hashtag arre ¡No sé, no sé! Neta Los señales, ¿no? No, eso sí, eso sí Eso es que los señales, ¿no? A ver, ¿por qué, carajo, empezaste con el video con el papel en la boca? O sea, ¿a quién se le ocurre, carajo? Simplemente te pudiste haber esperado como yo de tener los malditos papeles aquí en la mano y ha hecho un bola... ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! Me quiero usar el papel Toma Ok, vamos a ver la real... Claro, no sé explicarlo bien Ok, claro, yo voy a pensar en el personaje americano, no voy a decir nada Yo voy a pensarlo Te lo voy a decir Tú también con el papel dentro de la boca tienes que adivinarlo Entonces se las... Está tan bueno, güey, por favor, por favor... Pues es que... Ah, bueno Este es el papel, güey Vamos a hacer el papel Va a ser mucho más difícil de hablar porque está más rígido Lo vamos a ponerlo a explicar Y nos vamos a estar topando más que nada la lengua Entonces no nos puede hablar ¿Vale? Hashtag arre ¡Arre! Entonces vamos a ver... Yo empiezo primero Vamos a decir, empiezo primero, pero no me tijeras Ah, biches Ok ¿Qué haces, güey? Este... ¿Empezamos? Sí Nos metemos el papel en la boca Nos metemos el papel en la boca Recuerda que tú vas a poner aquí en la esquina de personas que quedan Ajá Nos... Solamente de pensar que voy a hacer esto... ¡Sí! No te pasas nada Ajá Ajá ¿Sí? Ajá ¡Listo! Ajá ¡Encioso! ¡No lo quiero! Ajá 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 ¡No y usted. Que esta ? ¡No sé esto! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y equivocó? ¿Y evolucionó? Voy aぶltor. ¡Ajá! ¡Yo uso! ¡Ajá! Y eso, covañeo ¡No! ¡No! ¡No 82! ¡No 8! ¡Dapistas! ¡Nos quises! ¡Dakes! ¡Nos quises! ¡Es un libro! ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Es un libro! ¡Un libro! Un libro de 34! ¿Le heo? ¡Un libro! ¡Un libro! Mismo! In那個 Aquí tienes Mismoா Mismo! 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 S意�es! Sigue! Sigue! Uff! Sigue! Sigue! Uff! ue! 你是 f ** no 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 y si 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 ーー 7 porque el es te beso, y lesその vidas ay geometry díos, has algo muy leo dice ahí... cómo se muestro ahí ahí es不會o se muestro todo ty se muestro hasta eso esto este sí manuelas mi per fare ¿Qué pasa? No tienes nada. ¿Qué pasa? ¿Lasas? Mira, pues... No es que te toque la y lo que haces. ¿Lasas a todo? No es que, ¿pues? Ha, ¿qué? ¿Tú estás diciendo? ¿Qué pasa? ¿Y yo te estoy diciendo? ¿Lasas a todo? Suscríbete Mostralado ASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASAS 1,5,1,1,1,1,1,1. ¿Qué es lo que te heces? ¿Eh? ¿He te hecesqueñado? ¡Tú me lo! ¿Te hecesqueñado? ¡Ne un poquitoñado! ¡Nagotando! ¡Se! 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 Se te lo hago así, ¿Que es que... O O O O O O O O O ¿ O 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 T O producing esa rubral B O O yo ya no lo se meten las sumas que Dios ya no iban o no Tengo que decir que plan B Chicos, ya vamos al final del primer video Primer video de este canal Estamos subiendo animaciones Como puede ser de cualquier caricatura que ustedes manden Ustedes manden en los comentarios de abajo De que hay que hacer una animación Tenemos una animación en Facebook y ya está circulándose Vayan al Facebook Para no hacerles la vida complicada Todos los links están abajo Ahí están los links Para que nos pusieran en las páginas Y bueno, también si Si se llegan a necesitar nuestros Facebook personales No Bueno chicos, nos pedimos Adiós